Y ahora nos vamos a Francia, donde hace instantes habló ante el Parlamento de ese país el presidente François Hollande y se refirió a los atentados terroristas ocurridos en las últimas horas en ese país. Entre otras cuestiones señaló que debemos destruir al ISIS y que Francia está en guerra. El presidente dio este discurso ante los legisladores en el que aseguró que su país ya ha triunfado ante adversarios mucho más temibles que estos cobardes asesinos. Dijo que esto incumbe a todo el mundo. También aclaró que los actos fueron planeados en Siria, organizados en Bélgica y perpetrados en Francia. Dijo también con complicidad de franceses. Dijo que lo que se busca hacer es impedir que se luche contra el terrorismo en Oriente Medio y que la organización Estado Islámico tiene recursos y capacidad de daño y por eso es la responsabilidad de Europa, dijo el presidente François Hollande. Destruir al Estado Islámico fue la parte en la que se refirió a que en este momento están en guerra contra el terrorismo. Mientras tanto la policía belga identificó a Abdelhamid Aboud de 28 años como el cerebro de los ataques a París que causaron 132 muertos y cientos de heridos. Se trata de un ciudadano belga de origen marroquí que es desde hace tiempo el islamista más buscado en Bélgica. El sijadista combatió en las filas de la milicia terrorista Estado Islámico en Siria. En tanto la policía belga lanzó este lunes una operación cerrojo en el barrio popular de Molenbeek en Bruselas con el objetivo de detener a uno de los terroristas que habría participado de los ataques masivos en París. Allí estamos viendo la imagen. Cerca de un centenar de efectivos habrían atrapado a Salah Abdeslam, un joven de 26 años señalado como el responsable de alquilar el auto que utilizaron los yihadistas para atacar al teatro Bataclan, donde murieron 89 personas. El domingo la policía francesa difundió su foto con una orden de detención internacional. En tanto al menos cinco detonaciones se escucharon en medio de los allanamientos en un barrio habitado principalmente por inmigrantes del norte de África. El ministro de justicia belga, Coen Grens, precisó que el detenido tiene una conexión con el automóvil Polo alquilado en Bélgica y asado delante del teatro Bataclan. También en las últimas horas Francia atacó Siria. Aviones de combate franceses lanzaron un ataque sobre la ciudad de Raqqa, el bastión del Estado Islámico en Siria. En la operación intervinieron una decena de aviones que arrojaron al menos una veintena de bombas sobre el centro de mando del grupo yihadista, un centro de reclutamiento, un arsenal y un campo de entrenamiento. También hubo allanamientos en Francia en las últimas horas. Las fuerzas de seguridad realizaron 168 allanamientos tras los sangrientos atentados del viernes pasado. El ministro del Interior, Bernard Caceneuve, indicó que la amenaza de otros atentados sigue siendo elevada. Y vamos a ver lo que reflejan todavía hoy, luego de los atentados, los diarios franceses, que por supuesto siguen ocupándose casi en su totalidad de los atentados en París, como quedó reflejado en las portadas de los matutinos de hoy. Mientras también se realizan, por supuesto, los homenajes a las víctimas. Y dijo el presidente François Hollande recién frente al Parlamento que va a ordenar o a pedirle al Parlamento que se cumpla con tres meses en estado de emergencia en toda Francia. Claro, porque hoy lunes se cumple el segundo día de luto nacional en Francia. Un minuto de silencio se llevó a cabo al mediodía para honrar a las víctimas de los atentados del 13 de noviembre. Y nos vamos ahora a la cumbre del G20, que por supuesto tiene como tema central en este momento los atentados perpetrados en Francia. Vemos allí a todos los líderes de las principales potencias reunidas haciendo el minuto de silencio. Los líderes de las principales potencias y de los países en desarrollo reunidos en el G20 coincidieron en redoblar la lucha contra el terrorismo y en ampliar la ayuda para los refugiados en Siria. La cumbre se está desarrollando allí en el G20 con la señal más clara en este encuentro. Fue el encuentro del presidente norteamericano Barack Obama y su par ruso Vladimir Putin. Tras años de silencio, Obama y Putin se encontraron por más de media hora dentro de una habitación en un encuentro considerado constructivo. Allí estamos viendo él aparte con los dos traductores, por supuesto, que apoyan esta conversación entre los líderes de los Estados Unidos y de Rusia. Y según un borrador de declaración del G20 que trascendió, los gobernantes prometieron tomar medidas significativas preocupados por la circulación creciente de terroristas extranjeros y la amenaza que estos suponen para los estados. De acuerdo con el texto, acordaron compartir información operacional, una gestión de fronteras para detectar desplazamientos, medidas preventivas, una adecuada respuesta judicial y un refuerzo de la seguridad aérea internacional.